Ana tiene quince Niño se le vino un problema Algo está creciendo En su vientre hay algo en expansión El culpable ya murió Pobre Ana sola se quedó No le duele tanto eso Sino que lo niegue el maricón Ana no lo cuenta Ana lleva el llanto a su colchón Hay que ser discreta Ropa suelta esconde la ocasión Y se siente morir Pobre Ana no quiere vivir Si en casa la descubren La corren, la azotan, la matan Ana se irá algún día Se irá para siempre Ana se irá de este mundo Se irá al jamás Ana se irá algún día Se irá para siempre Ana se irá de este mundo Se irá al jamás Lentamente me sube el fiebre Poco a poco se nubla mi vista Me retiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejo He llegado a un estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y llenó de veneno mi sangre Se escapó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla 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 Que mi vida se acaba Y el latido te sella Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Búsquenla Que mi vida se acaba Y el latido te sella Búsquenla Dile que no haga locuras Por favor Que mi mano se derrumba Sin mi amor Dile que salga Que empiece otra vida Que olvide que no se destruya Cuídale yo te lo pido Por favor Puede perder el sentido Si mi amor Puede intentar cualquier cosa terrible Volar y volar hasta hundirse Porque ella no sabe Vivir sin mi Porque yo le he enseñado Hasta caminar A contar las estrellas Y hasta volar Y por eso no sabe Vivir sin mi Vivir sin mi Vivir sin mi Eh 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 Yeah ¡Gracias por ver!